En Baracoa, la sobreelevación del nivel del mar y los vientos huracanados impactaron de forma combinada a la ciudad. Otra vez, imágenes aéreas transmiten los efectos destructivos del fenómeno meteorológico. Aquí todo está destruido. La ciudad es una ciudad que está preparada para estas cosas de ciclón y nada, porque es una ciudad antigua. Y el 91% de las viviendas son de T.E.J. y muchos para casa de la zona de plana. Esto ha sido increíble. La zona pasada por arriba del edificio. Y caminaban dos o tres cuadras por allá y ya usted ve. Y nadie tiene nada. Todas las casas de este pueblo. Todas, todas, todas. Están afectadas todas. Cuando empezamos a caminar por toda la ciudad destruida, sin techo, sin paredes, casa de mampostería sin paredes, fue un desastre. Ante la realidad que se vive hoy en Baracoa, la respuesta de los combatientes del ejército oriental no se hace esperar. En el pueblo, los hombres de la región militar Granma organizan la vida en campaña. La recuperación del centro de la ciudad y las principales vías de acceso inician una nueva fase, mientras que el sistema eléctrico, las comunicaciones y la instalación de la fibra óptica irán paulatinamente restableciéndose. El compromiso que yo voy aquí a cumplir a Guantánamo, si no es más que ayudar a los hermanos guantanameros, a la provincia hermana de Guantánamo, como me hicieron cuando el paso del Urcanzandi por Santiago en el 2012. Y como dice Raúl Santiago de Santiago, y con el esfuerzo de todos venceremos, aquí mismo en Guantánamo, Guantánamo, Guantánamo. El poder resolver todos los problemas críticos que tiene esta ciudad, partiendo por el principio de la solidaridad, que es uno de los principales principios de nuestra revolución, como bien dijo nuestro comandante en jefe, y decirle a nuestro pueblo guantanameros que no se rindan, que luchen, que batallen, que juntos venceremos. Por supuesto que llevará tiempo la recuperación. Al moverse con su malentitud, Matius se ensañó con esta región cubana del sur oriental. El Estado, la Fuerza Aérea Revolucionaria, los oficiales y los soldados del Ejército Oriental y la población se unen para vencer los estragos de un ciclón que pasa a la historia de octubre, el mes que guarda la mayor cantidad de huracanes desde 1800 a la fecha. Desde Baracoa, Beatriz Albán y Edi de la Pera, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.